...tu número completo en cargo. Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Vale, Nacho, estamos delante del Ayuntamiento de Madrid, cuéntanos a qué se debe esta iniciativa. Bueno, es una iniciativa que ha tomado a nivel de todo el Estado español la Confederación de Asociaciones Vecinales del Estado para protestar por la entrada en vigor de la ley de régimen local, de la nueva ley de régimen local, que consideramos que recorta en derechos políticos y en derechos sociales. Es decir, nosotros entendemos que la Administración local, los ayuntamientos son la parte del Estado más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas, donde se puede dar de una manera más directa la participación ciudadana y aquella parte de la Administración que se encarga, en teoría, de resolver los problemas más cotidianos y entendemos que esta elección, por recortar precisamente por ahí, pues es una elección política que supone que apunta contra los derechos políticos, contra la democracia y contra los derechos sociales. Vale, este tijeretazo a la Administración local, la más cercana al ciudadano, como bien decía, veo que en protestas como esta está ahí o en una asociación de vecinos, pero me faltan políticos, ¿no? Bueno, han apoyado a nivel estatal, han apoyado a los partidos políticos, los partidos de la oposición han apoyado y, bueno, entendemos de todas formas que también nosotros ponemos el protagonismo en que hay que hacer una política ciudadana. Es decir, que la ciudadanía tiene que reivindicar la política también desde unas estructuras distintas a los partidos políticos porque entendemos que la democracia se ejerce día a día, no solo se ejerce al presentarse en las elecciones, sino que precisamente lo que estamos reivindicando es la posibilidad de que el Estado se organice de manera de que se pueda participar día a día y en la vida cotidiana, desde las construcciones de vecinos, desde las familias de barrio, desde todo tipo de colectivo. Vale, Nacho, una última pregunta. ¿En qué lo puede notar este tijeretazo que va a sufrir la reforma local, la administración local con esta reforma? Directamente ponme algún ejemplo en el que el ciudadano lo pueda notar. Bueno, desde los servicios sociales, que esta ley incluye lo que llaman racionalización de algunos servicios que hasta ahora los estaban desarrollando los ayuntamientos y que ahora se supone que van a quedar en manos de las diputaciones en algunos casos y en otros casos en manos de las administraciones autonómicas, que supone alejarlo un pasito, digamos, de los ciudadanos y en muchos casos recortar recursos directamente, retraer recursos que antes estaban destinándose. En el caso de las diputaciones, además, no debemos olvidar que todos los ayuntamientos, menos de 20.000 habitantes, se van a quedar para unas competencias mínimas y van a ser las, o van a desaparecer, y van a ser las diputaciones, que son organismos que no están elegidos por su frágil universal, las que asuman todos esos servicios, con lo que se supone de falta de control democrático. Vale, Nacho, muchas gracias.